What were you thinking Diego? Esa puta ya me estresa, que pereza Yo pego al coño de mi puta como una compresa Soy buen cazador, el dinero es mi presa Honey Money Records, soy el dueño de esta empresa Ando levantando kilos, no pesas Invierto en oro, en diamantes y nuevas promesas Soy el que puso todas las cartas encima de la mesa El favorito de tu ho, sorpresa Están haciéndolo por moda, que les foque Tú donde estabas cuando yo era corredor de bloque Tu mierda huele falsa, aunque creas que no se note Madrid Sur, por supuesto que he perdido el norte No me vengáis a hablar como demonios Si nosotros venimos del infierno Feel like Freddy, yo soy su médico Cocaine's in my feet, me hablo del perico Step in a beat and I step in a T With P, I make P's and I fly them to Mexico Bad beef with a back, cements Siempre pendiente a mi tarjeta crédito En Apollo 10 gets tense I'm still young, pero le meto el pifito Yo can't call me no one trick pony I said, girl, when he get home, just call me Si será ex-man, we've been way too funny If I cash that you, I can chest like Tony Shake it, grab it, slap it, bag it for me Becky is savage, come bag it for me Puedo pa' los billetes, par de mil Con eso, Londres, con eso, Madrid Oh shit Hablan de miedo, eso es atípico Haciendo fajo en los dígitos Todas mis llamas son explícitos Putas con culo grandísimo Ellas son enfermas, yo Mi coro y yo estamos como la letra G Como así, como así Detrás del F yo no tengo jefe A mi no me mandan ningún mequetrefe En la calle me pide que nunca lo deje Y mi mamá me dice que nunca me queje Creo en el dinero, no soy un hereje Lo saco de pota y lo invierto en esqueje Dios me perdona y mi pa' y me protege Tengo una familia y ahora soy el eje Cierro negocios y no llevo traje La Jordan retro, veis de camuflaje Voy a conseguirlo, me sobra coraje Prendo un gallito y me voy en un viaje Una nota cabrona Tengo la grasa barata como un mecadona Pregunta en tu zona Aprendimos de hace cuatro, este A llevar coches sin tener carne Hacer dinero antes de comer Y por la noche ponerlo a llover Aprendimos de hace cuatro, este A llevar coches sin tener carne Hacer dinero antes de comer Y por la noche ponerlo a llover Arofobo y chico vos Siempre sigo más de polo Tocan uno de los míos Te caemos como bolo Quieren un trozo de tarta Y antes la cortaba solo Hago doble o la carta Tres de cali y un risoto Hoy crezco escuchando Biggie Boas, tú golofobikes Y en el bb paro barra Son de 10 como la mic Me siento como Kevin De Snorpeed Era con Hacker Soy pitado pero con el dinero me explico Fumo y resto pero sobre todo multiplico No me falta de comer y soy así rico Y el padre de puta que me dicen que está rico Fumo mucho pero casi no vuelo perico Y estoy en la boca de esa puta como un ticotico Me he pedido un pa' de culo Sabes si me ubico Cuando se entere a mi zorra Ve cómo me explico Soy ahí tu culo nuevo mami Dele chico Lo que te pague tu jefe Yo te lo aplico Ha llegado compadre amiga Se llama Glosito Me pido la que no queda Yo no me complico Muévelo de arriba abajo Como un abanico Hoy tú eres la que conduce Pero yo te indico Todos estos consumos Propia gente no trafico No me sé las leyes Por eso no las aplico Conmigo eso no te tiene Por qué preocupar Uh, uh, uh Dájalo ahí por ahí Síguelo, síguelo Yeah